¿Cree usted que nos están invadiendo los comercios chinos? Pueden enviar sus respuestas a pregunta arroba y más tv punto es Me parece mal, venden barato, pues bueno Pues sí, todos tenemos derecho a comer Y ya está Sí, un poco Porque además están favorecidos por no pagar impuestos Y eso favorece más a ellos que a los españoles ¿Y qué te parece? Pues que no deberían hacer eso, que todos deberíamos tener los mismos derechos Sí, bastante, sí ¿Y qué te parece? Bueno, todos tienen que ganarse también la vida, desde luego Todos tienen que comer ¡Pum! Una invasión total ¿Y qué te parece? Pues fatal No, no me gusta Yo cuando veo desaparecer una tienda de las de aquí Y aparece ya el chino, no tengo nada contra ellos Pero nos están invadiendo, no cabe duda Yo pienso que sí ¿Y qué te parece? Pues que se están aprovechando un poco también Porque si no pagan impuestos y todo Me parece que está como quitando el puesto a los españoles Bueno, es que no hay más que verlo, ¿no? Si hay comercio chino por todos los sitios ¿Y qué te parece? ¿Y qué vamos a hacer? Si los españoles no ponen nada, tendrán que poner ellos, ¿no? La verdad que sí, creo que sí Que ya un poquito deberían regular Un poco, que a mí no me molestan Pero que un poquito menos no estaría mal Un poquito, bastante, ¿no? ¿Y qué le parece? Hombre, no lo sé Quizás Quizás tendríamos que tener más Más iniciativa los demás, ¿no? Yo creo que sí Hay demasiados comercios chinos Evidente Evidentemente ¿Y qué le parece? Esto es el libre mercado Si invaden es porque tienen la posibilidad O sea, porque son más competitivos que los comercios nuestros Sí, sí, creo, sí Lo vemos más barato y eso Pero que nos están invadiendo, sí Pues me parece que cada uno Tiene que estar en su tierra Y dejarnos a los de España Que estemos en España Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Porque están quitando comercios de aquí De los españoles Y están poniendo los chinos Pero claro, todo el mundo tiene derecho a vivir Una vez más, por supuesto Si va a haber más chinos Más comercios de chinos que personas Sí, sí, por supuesto En la calle nuestra donde vivimos ya Y a lo largo de la calle Tres o cuatro chinos ¿Y qué le parece a usted? Pues no me parece muy bien, ¿qué digamos? Porque para eso tenemos el comercio nuestro Pues creo que el trabajo No se puede negar el trabajo a extranjeros A que vengan aquí a poner sus comercios O sus industrias Pero creo que en cuanto al tema que estamos tratando Del sector de China Y de los comercios que hablen aquí en España Creo que había que poner unas tasas de impuestos Regularlas al igual que hacen con los españoles Y poner unos impuestos como nosotros Que cambien el negocio Y sigan en el mismo establecimiento En el mismo local Con otro nombre Y no paguen como el resto de españoles Que contribuimos a la seguridad social De aquí de España Yo no lo veo mal porque últimamente Los chinos son los que dan trabajo realmente O sea, tú entras en una tienda de chinos Un restaurante chino Y los que están trabajando son españoles El problema que tiene el comercio chino Normalmente como suele ser muy familiar Se dedican mucho a cuidarse entre ellos Y el problema es que deberían abrirse más Pero bueno, no lo veo mal Gente muy trabajadora Ya nos están comiendo Porque viene mucha gente aquí Y trabaja más que nosotros Y al fin y al cabo Pues sacará más beneficios Solo hay que salir a las calles Hay muchos comercios Ya alimenticios, de ropa Te dan de todo Vas un chino Y te pides de todo Que se están extendiendo mucho Pues aquí en España Ya vemos todos los comercios que hay de esta gente Pues pienso que son una gente muy trabajadora Y que puede suponer una oportunidad laboral también Este nuevo país emergente Bueno, me parece que hay demasiado, creo No sé, hay muchas Y en algunas se están aprovechando un poco Porque se supone que los chinos son más o menos baratos Y en muchos se están subiendo mucho los precios Sí, realmente sí ¿Por qué? Pues parece ser que tienen unas exenciones fiscales Bastante importantes Que les permite cambiar de negocio cada cinco años Y no pagar impuestos Pues sí Porque hay por todos sitios Comercio chino Y la pena es que vamos a comprar allí Porque en realidad luego es donde hay de todo Pues sí, nos están invadiendo Sí, sí, sí Hay mucha masificación de comercio Sí ¿Por qué? Porque salen las cosas más baratas Nos encontramos oportunidades Que en otros comercios no encontramos O sea, que es que A los que estamos sin trabajo gestioso Pues nos sale mucho más económico Esos sitios Pero vamos, que Invadimos y nos están invadiendo Pues yo creo que sí Pues sí Sí Bueno, pues yo creo que Sí, realmente Si nos están invadiendo Lo que pasa es que, claro Legalmente Legalmente El problema está Que habría que hacer alguna legislación Que evitara Esta, como tú dices Invasión ¿Y usted cree que nos están invadiendo Los comercios chinos? Pues sí Yo creo que nos están invadiendo Los comercios chinos Pero al precio que los tiene Pues no hay otro remedio Bueno, todo el mundo También los españoles Vamos a otros sitios Ellos tienen más potencial Pues lo suyo es que Yo qué sé Que se busquen su trabajo Normal, ¿vale? Sí Pues no lo veo mal Hombre, si fuera comerciante Quizás me quejaría Como cliente Pues Tengo varias oportunidades Voy a un sitio Voy a otro Comparo precios Del todo Porque como sigamos así No va a ser España Nada más que con todo Lleno de chinos Yo pienso que un poco sí Porque hay muchísimas tiendas Y las tiendas de los chinos Pues quitan a las tiendas chicas Hombre, hace ya tiempo que nos invadieron Hace ya bastante tiempo Que están invadiéndonos Que cada vez Hay más españoles Que estamos comprando En los chinos Que yo era una persona Totalmente reacia Pero claro Ahora ya entro Entro de vez en cuando Y hago Sí ¿Por qué compró usted? Pues eso digo yo Pues ahora mismo Por la crisis que tenemos Pues porque vemos Que todo es un poquito más A lo mejor hay una diferencia Tres, cuatro, cinco, seis euros Y ese es el problema ¿Es bueno o malo para Para España fatalito? Sí, 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 sí Todo Porque tiene montones De todo, de todo, de todo Y agota aquí A toda Ciudad Real Y tanto como hay ¿Es bueno o malo? Pues no sé Yo Quita las cosas aquí De Ciudad Real Los del comercio de Ciudad Real Pero Los pobres tendrán que tirar Sigo adelante ¿Suele comprar? ¿En ese tipo de comercio? No Yo qué sé No tengo ni idea Yo creo que sí Un poco sí ¿Y qué lo has notado? Pues los comercios Que abren un montón Y están por todos sitios Vamos Que los chinos Son como hormigas Que quieren es Invadirlo todo, todo Pero piensa que Nos están invadiendo ahí Sí Sí, sí Por supuesto Y yo no compro nada De los chinos Sí, claro Sí, lo creo Hombre Estoy completamente segura Que afecta Pero no hay más remedio Que aceptarlos ¿No? Porque eso va en función De que lo acepte el gobierno Que hay que buscar Los más baratos Y afecta Claro que afecta Porque son consumidores Pero en bajo coste Son peores Pero la gente va A comprar Porque la crisis Afecta Hombre Pues le quita Mucho De todo lo que tengan En venta Cosas, repeticiones Lo que pasa Que los chinos Ahora encuentran ropa Que la gente Tal como está La situación Pues Se va a comprar ¿Dónde están más baratos? Yo creo que no Vamos, pienso yo que no Porque ahora la venta Está muy mal Pero en todos los comercios Yo creo que todas las ventas Que se lleven En los chinos Pues repercuten La baja en las ventas Del comercio español Últimamente Están intentando Quedarse con Con los de aquí Del centro De la población Y con A las afueras En los polígonos Con las naves grandes También se las están quedando Sí, yo creo que sí Además Con bastante frecuencia Más de lo que Lo hacían antes ¿Por qué? Pues la verdad Es que no lo sé No sé si porque el gobierno Les presta más ayuda O no sé exactamente La clave Pero sí Yo creo que sí No es para tanto Todo el mundo Tiene derecho a comer A mí me parece bien Sí Sí, sí Veo que lo está invadiendo ¿Por qué? Pues porque Cada vez hay más comercio De chinos Aquí en España Cada vez están cerrando Más comercios nuestros Y hay más de chinos Sí, sí Están invadiendo España Totalmente Incluso los comercios españoles Los están cogiendo chinos Para Para Cocinar como españoles Y para vender cosas Que son como españoles Bueno, están invadiendo Totalmente Eso sí es verdad Los chinos Los Bueno, los Iba a decir moros No sé si se puede decir moros Los chinos Y los moros También los están invadiendo Pero es que por otro lado Yo veo que todos los demás comercios Todos los productos que traen Son también chinos Los productos que vienen O sea que yo no sé Si es que no están invadiendo Los chinos O es que esto es una cosa general Que se está haciendo por todas partes O sea que no están invadiendo O sea que no están invadiendo